Hace exactamente 20 años, reportábamos una de las noticias más dolorosas del último siglo, el trágico accidente de la Ruta 12 del Colegio Agustiniano. Ese día, una máquina mezcladora de asfalto cayó sobre el bus que transportaba a los niños. Aunque los organismos de socorro intentaron rescatar a los pasajeros, varios menores perdieron la vida. Desde hoy, ustedes verán testimonios inéditos, que duelen, pero que deben estar en la memoria y en el corazón de todos. Por esta estación del sistema Transmilenio, construida en la parte alta de las montañas de la localidad de Suba, transitan a diario un promedio de 3.000 personas. Y a pesar de lo que significa para la ciudad, muchos han olvidado el porqué de su nombre. En cambio, Hildaura Ortiz no olvida. Recuerda cómo era el terreno antes de la estación, cómo era la vida antes de la obra y cómo era la vida antes de la tragedia. También recuerda que dos años antes de que alguien viera la estructura, a pocos metros de allí, por cumplir una cita inaplazable, terminó por evitar al destino. El lunes que era que teníamos reunión, pero no se pudo llevar a cabo, entonces se postergó para el miércoles. Y como yo no podía ir en la ruta, le pedí el favor a mi compañera Marlene Jaimes, como ella vivía en Suba también, para que me colaborara con el recorrido y porque los niños no podían ir solos en la ruta. Además de sus funciones como profesora de inglés en el Colegio Agustiniano Norte, era la encargada de la ruta 12 en la que todos los días se transportaban los alumnos que vivían en la localidad de Suba. Mi labor era pues estar controlando a los niños cuando se subían al bus, porque a veces los pequeñitos querían irse para atrás, entonces no, no se los podía dejar, porque ellos pues tenían que estar adelante más a la vista de uno. A las 3 de la tarde de ese 28 de abril de 2004, la profesora despidió a los estudiantes y entró a la reunión. Al mismo tiempo que la ruta 12 avanzaba por la avenida Suba, por esos días en obra para abrirle paso a un gran sistema de transporte, Nelson Camelo, voluntario de la Cruz Roja, se disponía a descansar en su apartamento, pero la atención de un caso urgente cambió sus planes. Nuestros hijos, chicas, hagan paso. El conductor del colectivo estaba en pánico, estaba en shock. Inicialmente pensaba, nosotros no sabíamos que estaba paniquiados, sino que estaba sufriendo algo cardíaco. Pero en el momento que yo le digo que si le dolía el pecho, me dice que no, 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 que los niños, y yo, venga, ¿cuáles niños? Nos asomamos en el colectivo, si era que venían algunos niños en el colectivo y les pasaba algo. No, ninguno nos imaginamos que esa tragedia estaba sucediendo en ese momento. En medio de la reunión, a la profesora Laura, algo le llamó la atención. Pasadas las cuatro, empezaron a sonar ambulancias. Pues eso sí se escuchaba. Y cuando bajamos, en secretaría nos dijeron, hay un inconveniente con la ruta del Daura, dijeron. La ruta 12. Ya cuando dice, no, es que yo iba detrás del bus, y cae la máquina en frente de él, y cuando le cae la máquina al bus. Buenas tardes y mucha atención. Una tragedia sacude esta tarde a Bogotá. Siete niños murieron cuando una retroexcavadora cayó sobre el bus escolar en el que se movilizaban. Cuando yo llego, me encuentro con una escena horrible. Un bus aplastado por una máquina inmensa. Mucha gente tratando de auxiliar. No, por favor, ayúdenme, se lo suplico. Allá hay vida, allá hay gente con la puerta que no está buscando. Allá están los padres de familia. No era un bus, sino la ruta del Colegio Agustiliano Norte, en la que todos los días viajaba la profesora, el Daura. Primero nos dijeron que era que se había estrellado con una volqueta. Y yo dije, Dios mío, que estos niños estén bien. Yo pensé, para mis adentro, dije, los niños. Ahora sí, ahora sí, señor, ya listo, gracias, muy amable. Desafortunadamente, la vaga información era la realidad. La ruta 12 con 44 niños y dos adultos a bordo había recibido las 40 toneladas de peso de una gigantesca máquina. La profesora se salvó, pero entre los pasajeros del bus viajaban parte de su corazón. Oscar Danilo Espinosa, su hijo de 16 años. El accidente se produjo cuando el conductor de una recicladora de asfalto de 40 toneladas, perdió el control de la máquina en el carril elevado. Rodó 10 metros y cayó justo encima de la ruta del Colegio Agustiliano. En medio del colapso de la movilidad, se hizo más angustiante el rescate. Estaba de la carrileta. Inicialmente llegaron unas grúas que no soportaron el peso de la máquina. Lograron levantar, pero se rompieron las líneas de ellos. Entonces no fue fácil, tocó volver a esperar, imagínate, con ese trancón tan terrible que había, aquí llegaron unas juradas más grandes. Desesperada, la profesora comenzó la búsqueda de su hijo. Entonces me llamaron para decirme que si yo podía ir a identificar un niño a la clínica Reina Sofía. En su búsqueda, iba recogiendo el dolor de ver a sus alumnos en estado grave o ya sin vida. Y cuando vi a Hugo, a Hugo era difícil no encontrarlo porque él es muy grande, él es muy grande y estaba en una camilla. A las 8 de la noche, su recorrido, reconociendo a los jóvenes de la Ruta 12, terminó en la clínica Corpas con la noticia que jamás habría querido escuchar. Cuando llegamos a la Corpas, había mucha gente afuera y yo alcancé a ver a Camilo Eduardo, a mi hijo el mayor, y a Andrés, al otro hijo. Y Camilo se me acercó, me abrazó y me dijo, mamita, no hay buenas noticias, Oscar se murió. Oscar se murió. Yo sentí como que me habían clavado un puñal. Tus hermanos trabajando, viciosos. Andrés David Maso, él era un niño de preescolar. Al saludar a su hijo y a todas las víctimas, inscritas en una placa en el lugar de la tragedia, de inmediato recuerda a ese primer estudiante que a punto de morir, encontró en la reina Sofía. Entonces yo le dije, Hugo, le dije, ¿cómo estás? Muy adolorido, me dijo. Y estaba ahí, pálido, pálido, pálido. Pese a lo que decían los partes médicos, Hugo venció a la muerte y 20 años después cree estar listo para contar qué pasó segundos antes de la tragedia.